Amarte es un placer ¿Listos muchachos? Mi amor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando mi amor Quisiera caminar tu pelo, quisiera ser noche en tu piel Pensar que fue todo un sueño Después descubrirte otra vez Amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como cosa mía, no poderme no creer Tanta mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte con mi suerte Amarte es un placer Amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como cosa mía, no poderme no creer Amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Amarte es un placer A una mujer, como un hombre a una mujer Y no poderme no creer 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 Amarte como un hombre a una mujer a una mujer Tienes una gran voz Y tienes a un gran contrincante frente a ti Va a ser uno de los grandes números de la noche Estoy seguro, seguro Felicidades por el montaje Beto Está espectacular Yo solo tengo palabras de aliento y felicitación Me gusta mucho Gracias Bien No, bien sus trazos Porque tienen a más esta pieza ¿Maestro algo? A mí me suena un poco gritado a veces Yo estoy No, es que Gil está tronado O sea, pero El domingo sé lo que Porque siempre le pasa Invariablemente se enferma No, pero llega el domingo Por eso voy Porque está mal Gracias, muchas gracias ¿Perdón? No, por eso digo Por eso Porque está mal Obviamente la vocal E Que es lo que están haciendo Más que nada allá arriba Es difícil Pero La escucho un poco Que aunque suena bien Para mí Obviamente Ya estoy sincronizado a oír eso Y me causa Que brinca un poco Sí Bueno, pues yo creo que tienen que cuidar mucho Lo que dice el maestro Manso Para evitar que Que se vaya a escuchar gritado Y yo creo que Aunque de verdad Son dos grandes alumnos Y dos grandes cantantes De todas las veces Que me ha tocado escuchárselas Creo que esta ha sido la peor Fíjense Qué afortunado nivel Y qué bien Están trabajando Que creo que Y creo que están de acuerdo conmigo Que creo que esta ha sido La peor vez que la han cantado Ronald, ten cuidado Porque estuviste corriendo Toda la canción Toda la canción Estuviste corriendo Hay que cuidarlo Hay que tener un sentido Del tempo interno Para no adheren Y que Que cuiden un poco Como lo hicieron hace rato Con el matiz Y que la interpretación Esa constante Pero creo que también va a ser Yo como referencia Perdón Tomo Así es Así es Quiero pensar que Bueno hay que tener Sentir también la música Aquí No se siente ahorita Está muy bajito ¿Estaba muy bajito el volumen? Digo Sí, no Sonó O sea que ya cuando cantaban Era difícil escucharlo Aquí nosotros le damos Profe No hay problema No, yo creo que tú Tienes que descansar la voz Yo no sentía las cuerdas Cuando Ya, eso es lo que pasó Creo que este número Lo tienen muy armado No creo que sea necesario Que le demos otra vuelta Creo que sirve más Que lo descanses Creo que el trazo Se hizo con esto Lo hemos escuchado Que está muy bien Yo creo que ustedes dos Son grandes Grandes contrincantes También en esta competencia Felicidades Cuiden esos detalles Gracias Vamos a pasar por favor La canción